Quiero mostrarles lo siguiente. ¿Recuerda los dibujitos de los chicos? Los dibujitos que les hicieron hacer a los chicos de Jardín de Infantes en Ciudadela. ¿Se lo recuerdo? Mírelo. Esto ocurrió el lunes, ¿no? Le hacían escribir o dibujar, hacer dibujitos, el policía le pega a la maestra, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, pensamos que eso había terminado en este colegio, o había pasado en este colegio, nada más. Pero no. Con los chicos no, con los chicos no. Ocurrió en varios otros colegios, con distintos profesores, o distintos maestros, o distintos directores de escuela. Por ejemplo, en un jardín de Palermo, hacen un acto contra el desalojo policial. Y hay una maestra, yo no sé si es la maestra o la directora, que está bajando línea delante de los padres, etcétera, etcétera. Véalo, escúchelo. De distintas circunstancias permanentes. Porque aprenden ayudando y valorando la ayuda del otro. Que cuando entienden que la escuela pública es suya, de sus compañeros y de sus maestros, aprenden a quererla y a cuidarla. Porque la gratuidad iguala y homogeneiza potencialidades y oportunidades. porque el programa donde está pone lo común por encima del individual y pone el bienestar de todos por encima del proveedor personal la escuela pública nos pertenece y esto nos hace responsables de disciplinar nos desplazamos y creemos que la defensa involucra solo a los docentes por eso los invito a todos, a los que integramos la comunidad de objetivas a comprometernos con el reclamo que hoy llevan adelante los maestros en defensa de la integridad las instituciones fundacionales de la escuela pública y tiene que encontrar en este abrazo un agente del preámbulo que defiende el público de la constitución nacional y que responde a mi criterio los objetivos esenciales de la educación una vergüenza, sinceramente una vergüenza, chiquitos de jardín, ¿no? eso es en Palermo en Flores, también en otro acto critican el desalojo policial mire, lo hacen de esta manera, mire en la escuela, ese no es la represión docente represión es una palabra que significa castigar, perdón castigar por medio de la violencia una acción social o política y castigar o detener una acción social o política por medio de la violencia eso fue lo que pasó ayer medallero en acción social porque el escuelo liderante es una escuela avisa a la sociedad para compartir y para unirnos en la lucha del reclamo en defensa de la escuela pública y de nuestro lugar como docentos por eso creemos necesario como dijo el compañero recién la señorita maestra ni siquiera sabe la definición de represión porque no significa eso es cesar cesar un delito hacer cesar un delito no es ni la violencia política ni nada por el estilo en mataderos también en un acto más o menos similar allí se metieron los padres y repudiaron el accionar de los maestros mire y afuera se enseña la matemática enseña a su padre a leer mejor cara dura enseña a leer a comprender el texto no sé es a los chicos no sé es a los chicos y afuera se enseña la matemática claro la madre yo estoy totalmente de acuerdo con esa señora que le dice al maestro o a la maestra con los chicos no no uses a los chicos es cierto no usen a los chicos la pelea de grandes es una pelea de grandes pelea de adulto es pelea de adulto es varadé los maestros contra quien sea el presidente Bullrich Vidal entre grandes no los chicos en el colegio con los chicos no no le metan porquerías en la cabeza no le metan mierdas en la cabeza no le enseñen que represión es eso que dijo la señorita maestra que es porque no es la maestra tendría que haber explicado que los docentes querían poner una cosa donde no corresponde y que está prohibido y que eso no se hace es como cuando le enseñas a los chicos mira los dedos en el enchufe no no hay que tirar papeles no hay que hacer tal cosa pero eso no eso es porquería realmente porquería miren la escuela itinerante ya la armaron ya está puesta ya es una atracción turística en la ciudad de Buenos Aires ¿no? pero salieron de la escuela itinerante y ahora hay un cantito pero un cantito peligroso mire empiezan así es un canto cantito que me suena un poquitito golpista no que significa estaremos en la rosada estaremos aquí en la escuela si no después estaremos en la plaza y después estaremos en la rosada esto es lo que cantan los docentes esto le enseñan los docentes a nuestros chicos sinceramente que hay que hacer eso es una locura